muy buenas tardes amigos suscriptores por aquí como verán miren aquí le mostramos un coloradito miren esta es la preferencia aquí de el junior de granja los garcía es siempre miren a preferidos colorados son los que más le gustan miren los colorados pero yo miren lo particular siempre lo sirve pero cada quien muchas de las veces tiene su preferencia es siempre me ha mencionado que los colorados son su pasión yo le digo a que pues a mí lo particular siempre lo sirva pero ahora sí el gusto se rompe géneros bueno pues bonito ejemplar muy fino el gallo ya que pues como verán ustedes pues cada aquí siempre van a dar sus comentarios verdad y sus opiniones de cuál es el gallo que les gusta más no sé si de repente quieres darle a una explicación de por qué te gustan a ti los colorados desde cuándo te han gustado más que nada pues desde chiquito a mí siempre me han gustado así los colorados porque son los que más visto así como así en la granja o en los palenques así y pues no sé como el color del plumaje me llamó la atención y porque yo mira que pues es siempre están motivó más pero digo a poco los giros no los miras bolitas de hecho los giros pues a los palenques también igual siempre se han mirado muy bonito aparte de plumaje que tiene mira pues muy bonita el color así de pues ahí más que nada se le mira más el color a los giros de varios colores tienen tanto como el amarillo rojo verde negro detrás de todo tipo como un arco iris pero algo siempre miren aquí les siguen gustando los colores igual a por igual aquí los colores que tenemos que el sol suare los albanes siempre son los que siempre le han gustado más que nada pero ahora sí como les decía cada quien es siempre va a ser su gusto son los que más me han gustado como el kelso 20 mil y el y los gallos hatch son los que me han gustado más y pues los terceros pues van siendo también los giros este gallito viene aquí pues también los tenemos para la venta pero pues igual a ver si alguien por ahí de repente le llega a gustar si se contacta aquí ahorita nos encontramos aquí en el pueblo de quiroga michoacán si por ahí alguien pues lo miró en el vídeo y le gustó este gallito pues ahí les tenemos para hacerles un trío este gallito está muy bonito muy fino si alguien le llega a gustar pues ahora sí más que nada contacten con nosotros ahí pues ahí en el momento que vamos a estar aquí de vacaciones pues aquí se lo tenemos ahí se quedaron hermano al pendiente de los gallos él es el que tendría hay que darles la información verdad y y pues ya si alguna cosa de que pues se vendiera pues él es el que tendrían que sería con él si les gustara hacer negocio que otra cosa así que decir aparte de los gallos que más te gusta de aquí de estos gallos pues este pues siempre pues este alimentarlos darle su agua para mantenerlos este fuertes que tengan mucha energía y y pues este que tengan bonito plumaje y porque se note lo que es el magie viene siempre de la vitamina según lo que les da si los vitaminas vienen y les das buena comida el gallito siempre va a estar bonito pero si el animal lo tienes ahí todo flaco y no le das de comer y luego aparte pues la semilla también que le meto no todo depende de la semilla verdad si no le metes buena calidad en la semilla pues al igual el animal nunca va a responder el gallo siempre depende de también de lo que uno le da de alimentación me da más que nada y como ven miren pues él es siempre su gusto de los colorados él siempre ha sido su pasión los colorados desde que estaba chiquillo siempre le di los álvanes a su mano verdad y le cantaron siempre lo que le gusta más los álvanes pero ahora sí como decía cada quien va a tener su gusto hay cualquier persona que le guste el gallito pues ahí se va a contactar con nosotros aquí a granja los garcía igual sigas suscribiendo al canal siempre denle like más si les gustan los vídeos y pues como les decía siempre le estaremos enviando buenos vídeos de diferentes selecciones ya que aquí nosotros como quiera si los estamos exhibiendo es por la razón de que pues algunas personas que le gusten a la venta lo que más tenemos es en el área de Dallas eso es lo que estamos vendiendo verdad pero cualquier persona que le guste los gallitas pues igual ahí denos sus comentarios que es lo que lo que les gusta que hagamos ahí con los gallitas si les gusta que los caminemos en el suelo verdad o por ahí les demos una alzadita de patas pues con gusto lo haremos no peleándola ni topándolos pero sí pues por ahí darles una sacadita de patas porque ustedes saben que si motivamos pelear los gallos pues youtube nos va a cancelar los vídeos y lo que no queremos lo que siempre estarles dando bonitos shows aquí con los gallitas exhibiéndoselos y pues aquí como les decía yo siempre siempre le vamos a tener pues es ahí de granja de el amigo ley romero eso es lo que no siempre hemos manejado más que nada hemos querido contra otros galletas pero yo también en particular siempre me ha gustado galletas desde que los trabajo siempre me han dado buen resultado tal vez el día que ya no me gusten pues trataremos de buscar otra galleta pero por el momento siempre es lo que hemos conservado aquí la guillera de nosotros puro ley romero pues muchas gracias por vernos en este vídeo verdad y si más adelante pues alguna pregunta que tengan a nosotros contáctense en aquí el canal de granja los garcía siempre como les decía síganos apoyando ya que sin ustedes sin su apoyo no serían el canal de granja los garcía siempre se los va a agradecer apóyennos denle like y siempre pues síganse suscribiendo al canal ya como lo seguía comentando verdad pues ya después de mil suscriptores por ahí les vamos a hacer un bonito regalo así como lo dice granja los ya pues lo tiene que respetar y se lo vamos a llegar ese bonito regalo igual vamos a tener puede ser las gorritas unas camisas del nombre del partido aquí más que nada granja los garcía y verán que bus lo que prometemos lo vamos a cumplir primeramente dios muchas gracias por este vídeo y pues más adelante les seguiremos enviando más bonitos vídeos crees por este bonito vídeo que les enviamos y pues síganlo compartiendo con la demás gente gracias